Gio Moreno, va pasando Gio, lo comete en falta, tío libre para Racing, y otra tarjeta, ¿para quién es? ¿Para Tejada? Para yo no tan Tejada, el chico que acaba de entrar. Sexto en buen estado. Se viene otra vez Viola, al centro Viola, ¡Caballero! ¡Gol! ¡Gol de Racing, gol de la Academia!